Le cuento que un agente de la patrulla fronteriza atropelló esta mañana a un hombre de 34 años de edad, originario de Honduras. Déjeme contarle. De acuerdo al comunicado de la patrulla fronteriza, el incidente se registró en el camino a las minas cerca de la intersección del camino 255, cuando el individuo corría y accidentalmente cayó frente al vehículo del agente atropellándolo. El oficial le brindó auxilio y de acuerdo al reporte de bomberos, la víctima presentaba lesiones en su brazo izquierdo, deformidad en su caja toráxica, así como también lesiones en su rodilla y su espalda. La policía de Laredo está investigando este caso.